muy buenos días buenas tardes buenas noches a todos los que están viendo este tutorial un nuevo tutorial de office systems el primero por mencionarlo así que esperamos sus likes y sus buenos comentarios al respecto en este caso es un computador de un cliente que pidió formate el equipo pero tiene un pequeño problema que no es un problema pero si no conocemos pueden verlo como tal al momento de formatear ahora vamos a verlo les va a aparecer una nota abajo que no les va a permitir formatear como generalmente estamos acostumbrados a hacerlo entonces por ejemplo colocamos el disco en el que vamos a formatear y aquí dice aquí abajo acerquemos esto un momentico dice windows no se puede instalar en la partición 4 la unidad vamos a ver detalles le damos clic y lo que nos aparece es esto que seguramente le está apareciendo a ustedes en este momento no se puede instalar windows en este disco el disco seleccionado tiene el estilo de partición gpt se preguntarán qué es esto porque siempre hemos formativo normalmente bueno este sistema gpt voy a hablar muy corto a intentar lo que no es un tutorial o curso de que es un sistema de partición gpt en pocas palabras es un sistema diferente al que siempre hemos utilizado que es el mvr este sistema se cambió por varias ventajas que tiene por ejemplo en el mvr máximo tú podías partir tu disco en 44 particiones en el gpt no es una seguridad como muchos dicen es un sistema diferente de por así decirlo partir el disco duro en el mvr podrías partirlo cuatro veces máximo en el gpt es casi limitado a las particiones que puedes hacer en el sistema que siempre hemos utilizado que es el mvr podrías partirlo en máximo dos teras una partición en el sistema gpt puedes partirlo es mucho más de eso y este sistema se ha implementado desde windows vista windows 7 en adelante o sea que va a ser muy común verlo he visto varios tutoriales para solucionar esto y se meten por el sistema cmd por símbolo del sistema por diskpart y lo que hacen es darle el comando clean esta vez no vamos a hacer eso porque por ejemplo en este caso no queremos perder la información del cliente de ustedes en este caso no queremos que se borra la partición con él con el comando clean se va a formatear se va a reiniciar toda la información y va a cambiar luego si el sistema br qué hacer para que no nos pase eso no queremos borrarlo no queremos sacar disco abrir montarlo en otro para hacer un backup simplemente queremos hacer lo que vamos a hacer es convertir su pendrive o su sistema operativo que tenga la memoria en el sistema compatible con gpt vamos a ver cómo para que podamos salvar la información y esa manera poder formatear muy bien lo primero que vamos a hacer es descargar este pequeño programa pero muy útil que se llama rufus en este caso la versión 2.17 no le voy a poner links porque está lleno de links youtube entonces es muy fácil métanse en google colocan rufus descargar y les va a poner la página oficial y es muy fácil descargarlo no tiene ningún inconveniente no hay que instalarlo es una versión portable lo que lo que lo descarguen lo abren la plataforma es muy pero muy sencilla pero muy útil de usar entonces lo primero que van a hacer obviamente tiene que tener una imagen hizo un sistema operativo en este botoncito van a cargar primero tienen que cargar la imagen hizo porque si empiezan a mover cosas le cargan la imagen y luego se le va a echar a perder todo esta parte es para seleccionar la memoria en la que van a instalar el sistema operativo y eso es lo más importante que vamos a mover tipo de partición vamos a escoger la gpt para web lo demás son cosas pues sencillas no me van antes primero lo que tienen que se recuerden antes que nada de muerto cargar la imagen hizo primero cargar la imagen hizo en este caso windows 10 de 64 bits como les decía eso es lo más importante tipo de partición si ven gpt para la otra son mbr no la vamos a utilizar el sistema antiguo que usamos escojan tipo de partición gpt para web y es el que nos va a dejar instalar yo escogo generalmente en la otra parte del sistema archivos ntfs y le colocan un nombre en este caso windows 10 por 64 bits gpt en la primera parte siempre se aparece sin chulear le bajan así como está y ya listo está lista nuestra usb para gpt para disco descargarlo en un sistema de disco gpt no lo va a hacer porque ya ya mi memoria está programada para para gpt muy bien ya tenemos nuestro memoria ocb nuestro pendrive con el windows 10 que ustedes deseen reiniciamos el equipo y vamos a entrar al setup voy a ser muy muy resumido porque supongo que si están viendo esto deben saber algo de de sistemas entonces igual va a ser algunos tips se presentó lógicamente a la bios por mediante f2 o mediante la tecla escape escape y tenemos que modificar algunas cosas en la bios para que nos lea la memoria aquí ya tengo configurada pero voy a hacer como si normalmente estuviera para mostrarles la diferencia y luego les explico que estoy moviendo para que para que vean como aparecería si no tuviera esto listo entonces tengo mi memoria insertada pero si ven que me aparece usb como si no hubiera nada es porque el sistema está configurado para leerla en mbr pero la memoria está configurada en sistema gpt para eso tenemos que cada bios es diferente entonces no puedo decirles exactamente en su computador va a estar en en esta o en esta pestaña en este caso están avanzadas vamos a buscar primero esta usb legacy emulation si está deshabilitada vamos a habilitarlo en español debe decir algo así como compatibilidad heredada vamos a habilitarlo y luego en este caso en configuración del sistema vamos a buscar pues en la pestaña que ustedes busquen esta boot mode el modo de boteo en este caso dice csm boot ahora vamos a poner en wifi boot que es el sistema que también se ha configurado el sistema gpt es el sistema web cuando le damos guardar cambios y nos metemos y nos metemos al menú de boteo en este caso es un archivo satélite con f12 o en otros computadores con f10 ahora si me aparece kingston data traveler que es mi memoria porque ya le modifique en la descripción les voy a colocar las pestañas que tienen que modificar para que les sepalezca la memoria usb cuando entramos en la memoria algo diferente en el sistema de partición gpt es que cuando carga el windows no me aparece el loguito de windows que generalmente aparece el azulito sino que aparece la marca del portátil en este caso entonces aparece toshiba y luego se va a aparecer si ven cargando en los sistemas mbr se diferencia también por eso porque aparece el logo de windows y el símbolo de cargar ahora vamos a ver entonces que si nos va a dejar configurar en gpt si le damos siguiente instalar ahora ok entonces hacemos el mismo procedimiento que antes le damos siguiente y van a escoger la misma unidad de la que van a formatear y van a notar algo cuando la seleccionen ya no aparece la nota abajo que dice que no se pueden Instalar en este disco Porque ya nuestra memoria está en el mismo formato Que está el disco duro particionado Que es el sistema GPT Pueden darle siguiente, instalan común y corriente Como siempre he instalado Obviamente no lo voy a hacer porque ya formateé este equipo Y no quiero dañar el trabajo que ya se ha hecho De esta manera sencilla Podemos formatear nuestros computadores Y sin necesidad de perder O dañarse nuestra información Que tenemos en nuestro disco duro Gracias por ver que hayan visto este tutorial Y bienvenidos a nuestros tutoriales de Office Systems Bye bye